Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis sobre temas internacionales. Aunque en esta ocasión vamos a hablar más que de un tema internacional, que lo es de alguna manera. Vamos a hablar sobre un tema nacional que ha marcado los destinos de este país en las últimas décadas. Es 3 de febrero, 60 años de que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmara aquella proclama presidencial que de alguna manera oficializaba el bloqueo estadounidense contra la isla. Y a pesar de que generaciones de cubanos hemos pasado la vida completa entera, escuchando sobre el bloqueo, sus afectaciones, parecería que hay muy pocas cosas nuevas, muy pocos elementos novedosos que se pueda analizar sobre esta larga política que es una compleja telaraña, vamos a decir, de medidas y de prohibiciones entre leyes del Congreso de Estados Unidos, leyes norteamericanas como de disposiciones presidenciales. Pero siempre es una fecha que requiere un análisis o por lo menos una interpretación, una especie de recordación de lo que ha significado y del impacto que tiene el bloqueo estadounidense sobre la vida de cada uno de los cubanos. Bueno, ya sabemos que como política ha sido un fracaso, empezando casi 60 años de esta política, incluso más, y no ha logrado sus objetivos, Estados Unidos, lejos de aislar a Cuba, bueno, pues lo que ha hecho es que a partir del bloqueo se genere toda una campaña de solidaridad que va mucho más allá de los movimientos sociales, estamos hablando incluso de gobiernos, hay que ver lo que sucede año tras año en Naciones Unidas, y también, bueno, pues no ha logrado imponer la matriz de que se trata de una cuestión bilateral y no extraterritorial como realmente lo representan algunas de sus ciudades. Pero, ¿en qué elemento podríamos centrarnos un día como hoy, después de, bueno, tanto tiempo, 60 años de esta política? Yo creo que es importante recordar al bloqueo estadounidense como una política de odio, una política de odio que tiene una capacidad enorme de regenerarse. Yo recuerdo hace algunos años, pocos años, por un proyecto de un libro, tuve que ahondar sobre todo el terrorismo, el terrorismo histórico contra Cuba después de 1959. Y había un elemento que me impresionaba mucho, y es que, por ejemplo, en la década del 70 era prácticamente imposible contabilizar los intentos y los atentados que desde Estados Unidos se organizaron contra nuestro país. Y parecería cosa del pasado, de hecho, hace algunos años parecía este odio, esta violencia, cosas del pasado, pero hemos visto, después de la administración de Donald Trump, como ese odio se ha exacerbado aún más, y lo hemos visto con mucha particularidad lo que ha pasado después de los sucesos en Cuba del 11 y el 12 de julio. Es una política de odio que ha lacerado profundamente a la familia cubana, que ha hecho que la política del bloqueo, incluso impulsada por parte, una parte minoritaria de la comunidad cubana de Estados Unidos, se haya convertido en un freno, en una prohibición, en una afectación a la vida de la mayoría de esa comunidad cubanoamericana en Estados Unidos. Hace pocos días hablaba con un cubano americano y me decía, lo normal es que la familia se abrace, que la familia se reúna, aunque sea una vez al año, poder abrazar un amigo, poder abrazar una tía, una madre, un padre, y eso está prácticamente prohibido para muchos cubanos en Estados Unidos, y esto se debe a la política del bloqueo. Creo que en un análisis profundo sobre, no tanto lo que significa, sino las afectaciones de esta política, de este bloqueo estadounidense por más de 60 años, quedará eso, el daño, la herida que ha abierto emocional, espiritual, al cubano, a la comunidad cubana, las familias que ha separado, a pesar de que ha habido intentos y rectificaciones de errores en ese sentido durante los últimos años, pero que ha dividido a esa familia, le ha impedido muchas veces a los cubanos el contacto con su cultura, con su raíz, y todos sabemos que los daños emocionales, los daños espirituales, son mucho más difíciles de reparar que los daños comerciales o los daños políticos. Es una política fracasada, destinada al fracaso desde su creación. Muchos expertos aseguran que en un futuro no muy lejano, el bloqueo tendrá que deshacerse, porque es no solamente inefectivo, sino es antinatural. Pero cuando eso suceda, que comiencen los vínculos comerciales, los vínculos políticos, los vínculos diplomáticos, como vivimos durante dos años de la administración Obama, lo que sí quedará por mucho tiempo y lo que sí costará quizás trabajo en sanar, serán los daños espirituales y los daños morales que ha dejado el bloqueo estadounidense a los cubanos, a millones de cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera.